Si este es un sueño pues que sea hecho realidad ya porque el proyecto puede decirse que ya está al cien por ciento. Tenemos el salón multiusos, este salón pues va a venir a ayudar mucho a la comunidad para el barrio porque no teníamos donde reunir, hacer sesiones. También tenemos las oficinas que esto pues nos puede servir para clínicas, brigadas médicas, el parque, las canchas que son para que los jóvenes se vengan a recrear, pues el área de juego de los niños, también de la cancha multiusos y realmente pues es un complejo pequeño que va a venir a beneficiar a la comunidad, especialmente al barrio El Carro. Realmente es una gran alegría el ver este proyecto pues ya hecho realidad. Lo miramos en fotos, en imágenes para verlo realmente y aquí es una alegría como joven, como persona de esta comunidad, ver esto ya puesto aquí pues nos da gusto porque sabemos que ya hay un espacio para los jóvenes de Siguatepeque, para las familias del barrio El Carme y para los niños de este barrio también.